Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sinai por si no me conoces y el día de hoy te traigo un video que seguro te va a fascinar que es mi primera opinión sobre tiendas o webs chinas si has visto uno que otro video en YouTube te podrás dar cuenta que muchas chicas compran ahora online ya creo que ir de shopping con las bolsitas ya pasó de moda ahora lo puedes hacer desde tu casa a cualquier hora y estas tiendas la ventaja que tienen es que tienen ropa de tendencia muchas imitaciones de otras tiendas, económico y muchas tienen estos envíos gratis que se hacen muy llamativos para otros países sin embargo yo siempre tuve la cosquillita de probarlo pero nunca me atreví a hacerlo aparte que hay que pagar en dólares y todo este tema aquí en Venezuela es un poco complicado sin embargo también tenía otras dudas por ejemplo si me iba a llegar, cómo me iba a llegar la calidad de estas prendas de verdad es buena, de verdad es mala porque tengo como opiniones tanto positivas como negativas de estas tiendas es como una ruleta por lo que yo veía en videos aparte que me causaba mucho mucha curiosidad el tema de las tallas yo sé que yo soy súper flaca y las tiendas chinas siempre hay como ropa súper chiquita y va genial pero sin embargo yo no soy flaca, yo soy lo que le sigue a flaca yo soy un palito así, soy una tabla de surf así yo no sé, yo no crecí ni para arriba ni para los lados investigando un poco en estas páginas me he dado cuenta que las tallas son la más 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 pequeña llega a la S y sin embargo yo soy XS o XXS para que vean lo flaca que soy así que aprovechando que esta marca Joins me contactó decidí probar y ver varias prendas, probar que si una falda, una camisa y ver qué tal va de calidad, cómo de tamaño y ver cómo me llegaba todo perfecto así que esta opinión va a ser totalmente sincera y va a ser la primera opinión que tenga yo de estas webs chinas la primera pregunta que les quiero aclarar que yo sé que me la van a preguntar muchísimo es cómo me llegó esto porque nosotros estamos acostumbrados a enviar currers por Miami pero estos tienen envío gratis alrededor del mundo yo tuve miedo de que las piezas jamás me llegaron o me llegaran casi que 8 meses después y no, me llegó un mes, en un mes exacto de que pedí el producto me llegó a la puerta de mi casa no pero me llegó a una oficina y postel ellos dejaron en mi buzón una... es que no la tengo, yo se la entregué a ellos y postel la fui a buscar hoy por cierto me enviaron como una notificación de que tenía 3 paquetes yo pedí 3 prendas y me mandaron 3 paquetes diferentes yo pensé que era como uno solo pero no me mandaron 3 paquetes diferentes y me llegaron en perfecto estado en un mes y totalmente gratis y postel aquí es el correo nacional como el del gobierno y llegó súper rápido me llegó a la agencia más cercana a mi casa he escuchado a gente que le llega como a su casa o a su oficina pero tendrían que ir a y postel directamente y preguntar como les dije fueron 3 paquetes y la presentación me gustó bastante todas las prendas vinieron en esta bolsita que dice el nombre de la tienda y es como una bolsa Ziploc me gustó bastante porque no se ensucia y la ropa vino con un olor decente huele a ropa nueva pero no huele como a plástico ni a nada raro las camisas, lo que pasa es que ya lo boté las camisas venían bien planchadas y venían como en una tablita tal cual como si tú compraras una camisa por mayor o algo así como les dije compré solo 3 prendas y estas 3 prendas se las voy a dejar en la caja de información para que vayan, las vean y las compren si les gusta la primera es esta que tengo puesta que me fascina es demasiado preciosa es una camisa de cuadros roja con negro yo estoy entre que si es negro o es azul marino pero lo que me gusta es que es crop top y bueno, ustedes saben que ustedes tienen que como que buscar la parte de su cuerpo que más les guste y la mía no es las boobies, ni la espalda, ni el pompis entonces yo dije bueno tengo la panza plana porque tengo todo plano así que bueno, voy a empezar a usar crop tops y esta de verdad que me gusta bastante el único detalle que le veo es la parte de abajo no está como bien terminada pero eso me lo arregla mi mamá sin embargo es lo único que no me convence de la camisa porque del resto viene bien bonita claro, tiene algunos hilos sueltos tampoco es que viene perfecta pero imagínense que es como comprar una camisa que viene de track tal cual como comprar algo en track ah y por cierto esta camisa es S y me quedó perfecta pero para comprar todas estas piezas yo agarré el centímetro de ropa y me medí absolutamente todo mi cuerpo y comparé con lo que salía en la página para no pelarme y que no me quedara gigante la ropa la segunda pieza que compré fue esta camisa de acá que me fascina porque si ustedes no lo saben ahora lo saben soy amante de las boquitas y esta camisa blanca me pareció espectacular con una boquita de lentejuelas lo que pasa es que a pesar de que es S me queda gigantesca obvio después la arreglaré y bueno a mí no me gustan mucho estas camisas las pienso cortar y hacerme como una camiseta pero me gustó bastante la camisa la tela de la camisa es de muy muy buena calidad es bastante buena lo único que bueno me quedó grande pero otro detalle que no me gusta mucho de esta camisa es que el terminado de la boquita está como mal pegado le falta como coser pero bueno ya yo venía mentalizada que en estas cosas de tienda china pasa esto sin embargo sigue siendo la camisa de muy buena calidad lo que pasa es que no está como bien terminadito y la tercera pieza que me compré fue esta falda de acá que creo que le dicen skater y bueno yo estaba casi segura que había comprado que esto me quedara a la cintura y no a la cadera pero tal vez me quedó grande y me quedé a la cadera porque ya saben soy un palito me gustó bastante es bastante tiesa es bastante armadita no es como aguada lo único que no me gustó mucho fue la tela como tal porque pareciera que fuera como un fieltro la tela es como muy calurosa yo quería que fuera una tela como vaporosa pero realmente me fijé en las medidas más nunca me fijé en la calidad en el material porque la página te dice de qué material está hecho en la prenda pero sin embargo está muy bonita me gusta solo que creía que era de otro material no sé en general las tres piezas me encantaron casi casi pego la talla de todas nada más la camisa de boquita que no no la tiné me quedó un poquito grande pero es mejor que te quede grande que te quede pequeña pero bueno la calidad de estas prendas es como si compraras tal cual una tienda una tienda barata como de estas traquis tijeras o graffiti es ropa que no está absolutamente perfectamente terminada sin embargo tenemos que tomar en cuenta de que estamos pagando por esto o sea no puedes pretender que una camisa que te cuesta 8 dólares esté tal cual terminada como una que te cueste no sé 50 dólares así que estamos pagando por lo que recibimos obviamente no tengo punto de comparación con otra tienda porque jamás he comprado por internet sin embargo mi experiencia mi primera experiencia comprando en tiendas chinas ha sido fantabulosa que si volvería a comprar en esta tienda por supuesto que lo volvería a comprar porque me ha encantado es ropa súper chévere que no vas a conseguir como que en cualquier lado que te vas a encontrar una chama que tiene tu misma camisa es verdad me gustó bastante a pesar de que compré muy muy temerosa y midiendo todo y si me quedaba un centímetro más grande sacaba la pieza del carrito porque tenía en serio mucho mucho miedo a que no me quedara de por sí para encontrar ropa aquí es muy difícil para mí porque todo me queda como una bolsa de papas pero bueno espero que mis otras experiencias con tiendas chinas sea igual de favorecedora como esta no se olviden que en la caja de información les voy a dejar el link a esta tienda y a todas estas prendas que compré para que vayan y la vean y por supuesto si te gustó este video dale like compártelo coméntame aquí abajo tu experiencia comprando en tiendas chinas si lo has hecho qué tal es la calidad o qué páginas para ellos saber más o menos qué páginas van comprando ustedes por supuesto no se les olvide seguirme por Snapchat ahora tengo Snapchat y me la paso actualizando a cada cada rato créeme que no si te quieres entrar de mi vida no lo vas a encontrar en Instagram no lo vas a encontrar en Facebook lo vas a encontrar en Snapchat porque estoy ahí todo el día como blogueando lo que hago en el día así que no se te olvide de seguirme me encuentras ahí como yo les mando un beso gigante y tú y yo nos vemos en un próximo video que espero que no sea dentro de mucho chao